Música Música Estos comprometidos, este sentimiento y este fuego dentro Nunca nunca morirá Nunca nunca morirá Cuando estoy contigo, me olvido del mundo Disfruto cada segundo, y eso no quiero cambiar Y eso no quiero cambiar Aunque seamos uno para el otro Guardemos este secreto No dañemos a terceros Disfrutamos el momento Pero tú no eres mi esposa Yo no puedo ser tu novio No sé si soportaría La ninguna de las dos heridas Olvidarme de ti Olvidarte de mí Nunca jamás Nunca jamás Olvidarme de ti Olvidarte de mí No puedo más No puedo más No puedo más Escuma 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 Te tu pones Escuma Estos comprometidos, este sentimiento y este fuego dentro Nunca te morirá, nunca te morirá Cuando estoy contigo, me olvido de cuando disfruto cada segundo Eso no quiero cambiar, eso no quiero cambiar Aunque somos uno para el otro, guardemos este secreto No venimos a terceros, disfrutemos el momento Pero tú no eres mi esposa, yo no puedo ser tu novio No sé si soportaría, la tribuna de las doce heridas Olvidarme de ti, olvidarte de mí Nunca jamás, nunca jamás Olvidarme de ti, olvidarte de mí No puedo más 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 Gracias por ver el video.